Hola amigas y amigos, bienvenidos a la sartén de Priscila. Hoy vamos a hacer una crema de cacao casera que va a estar riquísima. Vamos a necesitar avellanas tostadas, leche, cacao en polvo, azúcar y aceite de oliva. Vamos a ver el paso a paso con todo el detalle. Vamos a tostar las avellanas y cuando las tengamos las metemos en un vaso para triturarlas. Si os apetece podéis pelarlas, pero no es indispensable. Veréis que enseguida conseguimos una textura de polvo, pero no nos vamos a parar ahí. Vamos a seguir triturando hasta llegar a una textura líquida como la que veis en la imagen. Esto lo vamos a conseguir sin añadir aceite ni nada, porque la avellana ya suelta ella sola un líquido, un aceitito, que hace que se nos quede así. Comenzamos entonces en este punto a ir añadiendole todos los ingredientes. Yo he empezado por añadir el azúcar y el cacao. Y lo bato para ver la textura que me va a quedar. ¿Nos gusta verdad? Venga pues dadme un like, suscribiros si no estáis suscritos y activad la campanita. Y cuando llegamos a este punto, vemos la textura que tiene, le añadimos la leche. Puede ser leche entera, leche semi o una bebida vegetal, lo que más os apetezca a vosotros. Bueno, le quito las cuchillas y revuelvo bien para coger todo lo que se haya podido quedar en las paredes. Lo he puesto en un botecito de cristal y me he puesto ya las dos primeras tostadas para asegurarme de que está realmente buena. Y os puedo asegurar que sí, que está estupenda. No tiene nada que envidiar a la Nutella o a la nocilla. Está de maravilla. Lo que sí quería comentaros es que si no sois especialmente de echar mucho azúcar como yo, que le he echado un poquito, y queréis sustituirlo por algún otro tipo de endulzante, lo podéis hacer sin problemas. Podéis añadirle miel o añadirle una pasta de dátiles que podéis hacer vosotros mismos. Lo que más os apetezca. Lo mismo que os comentaba antes con la leche. Bueno, amigas, amigos, espero que os haya gustado mucho, que lo pongáis en práctica en vuestras casas porque no os va a defraudar, que me dejéis un like, que os suscribáis si no estáis suscritos, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!